La fejita del baile me ha tocado Porque ya no me pude rajar Cuando todos los demás se adelantaron Y sacaron las bonitas a bailar A la fejita sentada la dejaron Y a mi la mano me dio sin esperar La fejita estaba más que bien Y bailaba repegada al bailador Condición de que en el baile ya después Le suplicaron y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero le juro que ya no sé por qué Conmigo el baile de la fejita se pasó Óyeme Si la fejita solo baila ¡Cumbia! Con el expresso colombiano ¡Ata! Yo caminé con la mirada para abajo A los machos sin quererla ni mirar Hasta que se dieron cuenta los muchachos Que la fejita deberá buen estar Hay como mueve su cintura que cuerpazo Que nadie quiso sacar para bailar ¡Oh, hey! La fejita estaba más que bien Y bailaba repegada al bailador Condición de que en el baile ya después Le suplicaron y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero le juro que ya no sé por qué Conmigo el baile de la fejita se pasó ¡Anda! ¡Anda! ¡Gracias!